...y para hacer dinero, chicos. No me gusta la gente que no sabe manejar sus emociones, que carece de inteligencia emocional para apartar y tener bien claro que están dentro de un negocio y que mi función solamente es la de entrenarlos para que ustedes tengan herramientas de mejoría profesional en sus carreras. Cuando ustedes empiezan a verme a mí con ojos críticos que a ustedes nadie les dio autoridad de ver a nadie en la Tierra con ojos críticos, cuando ustedes me empiezan a ver con ojos críticos de ¿por qué habla así? ¿por qué se enojo? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? en automático están perdiendo el objetivo, chicos. Nuestro trabajo en esta vida no es estar juzgando ni evaluando la conducta de los demás. O lo tomamos o lo dejamos. Me gusta cómo trabaja, me quedo. No me gusta su forma de ser, mira, ni me le acerco. Pero no vengo primero con mi disfrazito de hipócrita, de ovejita, de que soy bueno, de que yo quiero aprender de ti, Omar, y a la primera que Omar me regaña, a la primera que Omar no me concede uno de mis caprichos, entonces hago mi berrinche y ya no le contesto las llamadas, ya no quiero hablarle y ya me pongo a hablar de su producto. Entonces, espero que la gente que está inscrita al curso de Agosto lo tenga bien claro, chicos. Necesito ese producto, Dios mío, hace magia. Sí, casi, casi, hace magia. Vean cómo yo lo único que voy a ir haciendo es aislar un poquito ciertas secciones donde requieran un poquito de más limpieza. Y entonces solo lo reaplico. Una cosita de nada, vean, utilicé 70 gramos, chicos. 70 gramos que me están rindiendo espectacularmente para esta cabellera. A 10 volúmenes sin maltratar el cabello, sin procesarlo en exceso, voy aislando mis zonas donde existen estos rezagos de aclaración o de limpieza. Por ejemplo, aquí, observen. Y ahí aplico. Solo aplico ahí porque yo ya sé que tengo aquí una transición amarilla y de aquí para abajo solamente es un pedacito de transición rojiza que me está quedando. Por eso es que solo lo aplico ahí. Queremos empatar, queremos corregir corregir un poquito esos visos. Una cosita de nada. Tenemos disponibles distribuciones en México, en Estados Unidos, en Centroamérica. Si tú ya eres un negocio de distribución de alguna línea, mejor no te inscribas con nosotros, chicos. Yo necesito gente que tenga pasión por la peluquería y no que nada más sea ambiciosa de querer ganar dinero. Sí gana dinero, pero hay que seguir reglas y hay que hacer un trabajo en equipo sin perjudicar a otros distribuidores que están en nuestra misma red. Si ustedes son ambiciosos, ávaros, ¿cuál fue la palabra que dijiste? ¿Alguien? No sé, ya me estaba durmiendo. En relación a lo del dinero. Voraces. Voraces. Si son voraces, capaces de pasar por encima de las reglas de la empresa, capaces de pasar por encima de sus demás compañeros o colegas distribuidores, ni se inscriban. No buscamos ese tipo de gente, buscamos gente profesional que tenga una pasión, primero, por cuidar el cabello de sus clientes, que sepa manejar la peluquería, que tenga una estética y después, que al ver la oportunidad de éxito económico por vender un producto como es crema de mercurio, se adhiera a nuestra red y a nuestro sistema. Y si es en la medida de lo posible una persona que ame a Dios, pues mucho mejor. Porque todo el tiempo aquí pues vas a estar escuchando o de una o de otra manera algo de Dios. Así que si tú también estás peleado con Dios en este momento de tu vida y quieres ser distribuidor de crema de mercurio, mejor no vengas tampoco. qué bonito cabello, tu primo sí que te lo cuida. ¡Gracias! 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 Tampoco acepto gente fanática y religiosa, chicos. Gente que piensa que por ir a misa o a la iglesia el sábado o que porque piensa que el pastor le dio una profecía o una palabra me la tenga que venir a decir a mí como si ustedes tuvieran esa autoridad. Tampoco, chicos. Les repito, concéntrense en el negocio. Ahorita empieza. Y tampoco quiero trans. Y tampoco putas. ¿Vas a hacer mi listado? Voy a hacer mi listado. Y tampoco quiero... Y tampoco jotos. Estoy bromeando, chicos. Hay cosas que bromeamos aquí. No pasa nada, no pasa nada. Les voy a decir, chicos, como requisito principal, váyanse a tomar tres sesiones de constelaciones familiares a terapia y cuando ya estén listos, con su alta, me regresan. Dice Beren, nadie va a asistir. Pues mira, por ahí dicen que cuando uno va solo se tarda más en llegar. Cuando uno va acompañado lo hace más rápido. Así que, pues, no quiere decir que no vaya a lograr lo que quiero, ¿verdad? También por ahí dicen más vale solo que mal acompañado. Yo puedo ser una mala compañía para ustedes y ustedes pueden ser una mala compañía para mí. Así que, yo sí creo en la discriminación, chicos. Textualmente, métanse a su diccionario, vean lo que significa discriminar. Separar, escoger, seleccionar. Yo sí creo en la discriminación positiva. Cuando tú vas a pedir trabajo a una empresa, el filtro en recursos humanos es justamente una discriminación. Hasta ahora, todo le parece sensible a medio mundo. ¡Ay! ¡Qué bonito cabello! ¡Qué bonito cabello! Saludos a Edna y saludos a la gente que se está integrando. Bueno, vamos a retornar el cabello a su posición prácticamente. Solo es mantener ciertos minutos de tiempo de pose. Vean, vean cómo la aclaración ya está en su punto. En este momento sí puedo ya, como ya dejé de distribuir, Edna dice aplausos para la prima que sigue ahí. Voy a utilizar mis dos manos y con mis dos manos voy a masajear la hebra. esa me volví a dormir un rato. ¿Ya? Miren qué bonita hebra. Les dije vean qué hermosura de hebra capilar vean qué hermosura de color lo único que estamos es degradar diluir ay chicos la verdad es que saben por qué me estoy poniendo bien payasito con los distribuidores porque te encuentras cada persona que híjole qué bonito cabello tu primo sí que se lo cuida fíjense tengo distribuidores que hablando por teléfono que algo que no les parecía me colgaban el teléfono y les marcaba si así típico como el novio que no te contestan te ignoran la llamada se desaparecen tres cuatro meses y después regresan ay Omar perdí mi celular y estaba haciendo otras cosas ya quiero regresar a la empresa no pues qué pasó pues si no soy tu amante no soy tu marido no soy tu chacal me haces tus berrinches y luego ya quieres entrar de nuevo como si nada pues estás bien loquita dice Berenice por unos la pagan otros no fíjate que no eh las reglas siguen siendo las mismas las reglas siguen siendo las mismas Beren es distribuidora también las reglas siguen siendo las mismas como les mandé en el correo que les mandé o en el whatsapp quienes están trabajando de forma correcta según los parámetros de la empresa no van a sentir la presión de las llamadas de atención o regaños que estamos metiendo ahorita a los distribuidores que se salieron del esquema bueno a ver ahora vean su punta vean cómo está la punta de acá la que no tiene producto vean vean la punta vean la punta tiene una muy buena resistencia pareciera más bien que cuando nosotros le agregamos Blonde Perfect Pro dice Judit de mí no andes hablando oye tiene tres días que te estoy mandando y mandando mensaje Judit y no me contestas si te acuerdas de Judit ¿no? ¿no? bueno recuerden chicos solamente es para empatar la transición si es que no necesitamos más desperdicio o aplicación de producto ¿sí se ve? sí se ve hermosa sí mona la mona se ve genial sí se ve vean a este consentido de ahí ¿ya lo vieron? sí Amén. Felicito, eres un científico del estilismo. ¿Cómo puedo conseguir la crema de mercurio o pedirla online? En cremademercurio.com. ¿Dónde la encuentras? Sí, en Ecuador. Cremademercurio.com. 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 Ahí la encuentran para todos los países. ¿Qué es? ¿Si crees que ya quede? ¿Ya te quedará blanco? Es de bien. ¿Por qué ya no me puedo quedar? No, ya sé que no. Yo encantada. ¿Usted primero hizo una decoloración y hizo BOOM? No sé que sea BOOM. Disculpe que pregunte, su carácter me gusta. No sé que sea BOOM. ¿Verdad? Bueno, bueno. ¡Horale! ¡Horale! ¡Horale, güey! Aguanta, prima. Aguanta. Maestro, Dios te colme de bendiciones. Muchas gracias por tanto. Saludos desde Parras de la Fuente Coahuila. Gracias. Pero no les doy nada, chicos. Solamente estoy ocupando cómo ocupar la crema de mercurio. Si ustedes no la tienen, pueden utilizar cualquier otro decolorante, aunque no tengan los mismos resultados. Al contrario, gracias a ustedes por ver. Gracias. Gracias. ¿Cuántas horas decoloraste ayer? ¿Cuánto tiempo fue, prima? Menos de una hora. Menos de una hora ayer. Ahí la llevamos. Bien. ¡V Silencio! ¡Alto! ¡Erescríbete al canal! ¡Si, pues! Bueno, vean Ya quedó Prácticamente Prácticamente ya está Ya se limpió, ¿vieron? Vean Donde estaba más rojito También, vean Vean, ya está Por eso no es necesario arriesgar tanto Con crema de mercurio ve A 10 volúmenes Todo lo que hiciste Dice Ferbel Si, tu conocimiento Eso no todos tienen la humildad de compartir Todos se llenan de ego Porque están vacíos Por eso se llenan de ego Porque están vacíos Buscan la fama Buscan el reconocimiento Buscan tener una Una medallita ahí De que los idolatren Y que les digan Hola maestra Hola maestro Ay, es ustedes Usted es el mejor maestro Nadie como usted Maestro Acuérdense que solo lo vacío Se infla, chicos Y todos tenemos que lidiar Con nuestro ego propio Todos Todos, todos En la mayor medida De nuestra existencia Vamos a lidiar Con el ego Pero sucede evidentemente Que La gente inmadura La gente infantil Es la que tiene más Conflicto con el ego Cuando tú te das cuenta Que estás aquí para servir Y no para Aparentar Empiezas a ganarle La batalla al ego Cuando tú te das cuenta Que estás aquí Para ser Y no para parecer Le estás empezando A ganar la batalla al ego No creo que algún día Le terminemos Por ganar la batalla al ego En alguna medida En alguna medida Todos tenemos Toda nuestra vida Un poquito de algo De ego Pero sí creo que podemos Dominarlo En bastante Pro porcentaje Pero la gente Pues Pues la gente Siente vacía Se infla Siente que Porque traen Una ropa Bonita Que porque Están guapos Estereotipadamente Guapos Dentro de lo que El concepto europeo De belleza Establece Piensan que ya Por eso son mejores Piensan que tener Una estética Bonita Con un candil Grandotote Al centro Ya los hace mucho Entonces por eso Así Así pasa chicos Así pasa No entiendo tu Pregunta Beatriz Matucheski Ve que el pigmento De su prima Es muy oscuro De Argentina Soy Saludos hasta Argentina Pero no entendí Tu comentario Laura Hernández Ay como me encanta Este tipo Su carácter Que va al grano Que enseña Lo que él sabe Gracias por compartir Tanto no solo Tus conocimientos Tus técnicas Sino tus experiencias Tus recuerdos Irma Cisneros ¿Por qué te molestas Tan fácil? Ay ¿Sabes qué pasa? Me cae gorda La gente tonta Por eso Diva Mosa Aquí estoy presente Saludos desde Toluca Me gusta verte Espero pronto Ir a un curso Santa Fontanés ¿Con qué volumen Preparaste En la primera aplicación Cuando estaba rojo? Con 15 volúmenes Ahí está el video Completo de ayer ¿Cuándo nos vas a platicar Sobre el candil? Un día de esto Chicos Un día de esto Les platico Lo del candil Omar ¿Se puede perdonar Infidelidad? Si sí ¿Cómo? Tú que estás Lleno del amor de Dios Dime cómo se hace Yo no estoy lleno Del amor de Dios Chicos Todavía me hace falta Un montón Perdón Si yo realmente Estuviera lleno Del amor de Dios No me enojaría Tan fácil Si yo realmente Estuviera lleno Del amor de Dios No pensaría No pensaría en cosas Irregulares No tendría pensamientos De burla De sarcasmo De De lo que digo De mis distribuidores No, no estoy lleno Del amor de Dios Ando en el proceso Pero no estoy lleno Respecto a tu pregunta ¿Se puede perdonar Infidelidad? Yo creo que se puede Perdonar todo El perdón No le va a servir A la persona Que te hizo el daño El perdón Te va a servir A ti Para que empieces A liberar tus cargas Para que empieces A dejar eso Que te está Atormentando Y para que puedas Ser feliz Y que puedas ser Un poquito más libre El perdón No beneficia Al que te lastimó El que te lastimó Seguramente Ni se va a enterar Que lo perdonaste El que te lastimó Seguramente Ni enterado Está que te lastimó A quien le está Haciendo daño Permanecer en la situación De una infidelidad De una traición De un robo De un abandono De De lo que sea Que te hayan hecho Al que le hace daño Es a ti Porque tú eres El que está Recordando Resintiendo Sintiendo Una y otra vez Lo que te hicieron A eso se le llama Resentimiento Sentir Repetidamente La experiencia Que viviste En el pasado La traes al presente Y la estás Resintiendo Generan resentimiento Y el resentimiento Tarde que temprano Se empieza a convertir En una carga Muy pesada Que te trae ira Rencor Odio Todos esos sentimientos Y esas emociones Tarde que temprano Se van a transmutar Somáticamente En alguna enfermedad Cáncer 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 Gastritis Lo que sea Tensión Estrés Bruxismo Lo que sea Entonces el perdón Se puede perdonar Si Todo se puede perdonar Todo se puede perdonar De quien depende Tener la capacidad Y el valor de perdonar De uno mismo En el momento En el que tú Te das cuenta Que necesitas Continuar Porque viniste A esta vida A vivir A crecer Y avanzar En ese momento Tú vas a aprender A perdonar En el momento Que te des cuenta También Y que te caiga el 20 ¿Se echaron sus punes ya? Si En el momento Que te des cuenta Que si tú No perdonas Dios tampoco Te va a perdonar Lo que tú Hayas hecho En ese momento Tú vas a empezar A añorar Querer perdonar Entonces Si se puede Perdonar La infidelidad Atención No somos Tontos No somos Tarugos Una cosa Es perdonar Para que tú Puedas ser sanado Y puedas avanzar Y otra Muy diferente Es Permitir Que se repita Lo que te hicieron Perdonar No significa Estar metido En el lugar Donde te lastiman Perdonar No significa Recibir de nuevo En tu casa A la persona Que te traicionó Perdonar No significa Ir de nuevo Al mismo lugar Donde te lastiman La infidelidad La infidelidad La infidelidad La infidelidad La infidelidad Provocada Vean como Si se sentía Áspero un poquito El cabello Por el choque Del Del decolorante Vean como El cabello Se empieza A Suavizar Recuerden que Un champú blanco Lo que te demuestra Es que es un champú Más sano ¿Por qué? Porque no trae colorantes No trae Pues todo eso Que nosotros Ya hoy en día En los alimentos En los maquillajes En los químicos Nos ponen Mientras menos Ingredientes Tenga un champú Más claro va a ser Mientras menos Mientras más Transparente sea Evidentemente Quiere decir Que están ausentes Los colorantes Artificiales Por lo tanto En este caso Para hacer El trabajo De complemento De extracción De pigmentos Y de neutralización De oxidación Este champú Lo que hace Es justamente Tener esa transparencia Que impida Que tus cabellos Regresen A tener colores Indeseados En esta altura De cabello Nosotros no necesitamos Una Neutralización El cabello Está clarito Cualquier color Que tú le deposites Va a prevalecer Por encima De este color Entonces No necesitamos Una neutralización Porque la neutralización Lo único que va a hacer Es perjudicar Nuestra Extracción Y eliminación De pigmentos Es un champú Alcalino No es un champú ácido Les repito Es un champú Que ayuda A neutralizar La oxidación La oxidación Del peróxido Es un champú Que ayuda Vean Cómo retira color Vean cómo se ve La espuma Como ligeramente Rosadita De algunos lados Se percibe Como esa Pigmentación Rosadita Porque Porque obvio Al ser un champú Alcalino Nos permite Vean Ahí va Vean cómo se alcanza A ver Ligeramente Rosadita La ¿Si lo perciben? Ya no se perciben Residuales rojos Intensos Como ayer Aquí lo que percibimos Es una pigmentación Ligeramente rosadita Pues porque el cabello Ya solo tenía Muy poquito rojo Lavamos Acuérdense Esta agua calientita Podríamos utilizar El lavatraste De acción También Si ustedes lo tienen En su casa Ocúpenlo En su salón Ocúpenlo Si no lo tienen Cómpenlo Les va a ayudar Muchísimo Bueno Yo siempre Siempre Después de hacer Una limpieza Con crema de mercurio Lo que hago es Lavar tres veces Mi trabajo Ahorita yo ya no voy a regresar Con ustedes Sino hasta presentarles El resultado final Porque Ustedes lo saben Siempre que hago una transmisión Aunque trato de enfocarme En el procedimiento Fíjense Vean Si tiene Rompimiento De una cantidad Excesiva de cabello ¿Verdad que no? No hay una cantidad Excesiva de cabello Roto Aplico Aplico mi segunda sesión De champoing ¿Más cervecitas Sino ahorita? Sí Por favor No, una Gracias Entonces Entonces pueden ocupar Acción Lavatrastes O pueden ocupar Acción Lavatrastes Mientras no esté lanzado Este champú Pues ustedes Solo ocupen Acción Lavatrastes Pero vean Que bonita Aclaración Ahorita lo que viene Es restituir La proteína Del cabello Vean ¿Vieron que ya Desapareció? Así se nota ¿No? Imagínense Si húmedo Se ve así Como se va a mirar Seco Ya no hay nada De rojo Ahora sí Vean Ahora sí ya Desapareció por completo La pigmentación roja Entonces recuerden El sistema crema De mercurio es eso Es un sistema No es un producto Es una línea De distintos productos Dedicados a la extracción Y eliminación De pigmentos Que funcionan Como decolorantes Y aclarantes Y que se pueden Complementar unos Con otros Si ya llegaste Si por ejemplo Tienes un cabello Altura 1 Teñido Y agregas Tu extractor de negros Y el extractor de negros Te dejó muy bien La aclaración Pero te dejó Una decoloración Como marrona Pues entonces Aplicas Tu extractor de marrones Para seguir aclarando Y limpiando Si tú tienes Una extracción de rojo Si te quedó Amarillenta Te quedó Cobrisa En altura 7 Pues entonces Aplicas El Ultra High Glym Si tu cabello Si tu cabello Viene muy maltratado Pues entonces Aplicas Plontes F-Pro Entonces Crema de mercurio Es un sistema Acuérdate Es un sistema Que rico huele ¿Verdad? Me eché un puni La Que rico huele Que rico huele Que rico huele Paz Un Que rico huele Y O Y la última Vean que transparente es Hola Omar, después de la decoloración en mi caso utilizo un champú purificante de Salern Y después de enjuagar el tinte lavo con champú citric y mascarilla igual citric ¿Tendrás alguna recomendación acerca de ellos? El champú purificante de Salern no lo he utilizado Yo aquí tengo champú purificante de Malibú De TAE Tengo los champús alcalinos de TAE Vean, ya está recuperando, ¿vieron? Ya empezó a recuperar la suavidad, a pesar de ser un champú alcalino Vean como empezó a integrar ya la suavidad Y vean el nivel aclarante que logramos Esto va a dar como resultado obvio una cabellera Bueno, no digo bárbara, digo barbarísima Aquí yo ya puedo meter el matiz que se me antoje Voy por mi cepillo para desenredar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!